Ya podemos sacar algunas cositas, por ejemplo, este corte que es doble, yo puedo separar la punta de gaso que está lista. Ahora, para, los parrilleros de verdad, porque esto alguien me lo dijo, comen así, picoteando aquí en toda la parrilla. Sí, todo se picotea. Nada de esa cosa, esa cosa de los platos y la ensalada. Profesor, hay una tabla que es como de sal. Ah, sí la conozco, es como de sal del Himalaya. Mira, yo todavía no la he usado, pero he visto varios videos y por lo que se aprecia, es como una plancha. Y tiran, la calientan bien y tiran los cortes y supuestamente la saboriza a la misma tabla. Todavía no he tenido la oportunidad de probarla, pero me tinca. El tema es que puede estar muy salado. Hay una tabla de sal, dice el huevo, que existe. Escuché la palabra caliente y me... Oye, mira, ¿quieren probar un poquito? Sí, vamos, vamos. Me pasa eso con los asados. Te metemos a vos acá, me del carbón. No, yo ya estoy listo. Esta es la nueva parrilla, picoteando aquí. Eso lo que sé. Como dice Marcelo, nada de las mariconerías. De la ensalada. Es triste aquello, como se preparan las ensaladas, pero no vas a... Y nadie, nadie te deja. Como dice Marcelo. Bueno, esa es la otra que me pasaba en Chile, que llegaba un asado y las mujeres en la cocina preparando la ensalada. Y yo quería estar donde estaban los hombres en el barril. Pero eso, Chile cambió, Chile cambió. ¿Quieren probar caliente? Mira la presentación. Qué corta cosa. Hace tanto no me como una buena. Bueno, ¿cuánto salen, profesor? Este es el asiento criollo, la parte de la punta de acá. A ver, permiso. Esto es mucho, mami, ya. A ver. Compartan nomás. Gracias. Habla tú. Habla tú. Habla tú. Bueno, supongo que está rica. Cuenta algo. ¿Qué está? Compre. Oye, oye, oye. Oye, gallo bueno. Esto parece. Oh. Guayú. Huejo. O mascar, o mascar. Impresionante. O mascar. Bueno, esta es una carne. Es como para viejitos sin dientes. No hay pa' qué mascar. Oye, no, no, lo pusimos acá en la parrilla. Me lleno de imágenes. Embutido. ¿Te gustan los embutidos? Me encanta los embutidos. Súper tema. Da prieta. Maravilloso. Me encanta. Me gusta más que la carne. ¿Qué le pasa a Sergio? Es que me encontré aquí con mi compadre. Es como un paté exquisito. Pero es como un asado de Drácula. ¿Qué es eso? Es maravilloso. Es fantástico. Pero para ver, parece que yo no lo degusté bien en la carne. ¿Me convidaste? No, por irlo mal. Parece que hace harto tiempo que no. Parece que hace harto tiempo que hay carne. Ya mira, tú echaste menos la pichulita, ¿no? Sí. Y se come con esa grasita. Ahí, ahí, ahí. ¿Con la grana también? Con la grasita, lo marco. Para que no se pierda, profesor. Ya, vamos a echar el mundo de los mitos. Y las verdades. O verdades. Mito o verdad. El primer mito o verdad, pon atención el profesor. Mira, es el siguiente. Ajá. Dice. A ver. Mito o benzina blanca. Dice. La mejor forma para prender una parrilla rápidamente es usando benzina blanca. ¿Mito o verdad, profesor? Mito, totalmente. Oye, yo tengo un video que lo certifica. No, sí. Hagamos un asado. Pero la gracia de hacer el asado es prender el fuego y esperarlo. ¿Cómo lo vas a prender en un segundo? Ahora, yo creo que quizás no hace nada de daño porque la benzina se combustiona en un segundo. Ya, y se va. Y se va. No te deja olor o nada. Pero matas la magia. Ya, ¿y cuál es la mejor forma para prender la parrilla carbón? Bueno. Es la botella. La botella con el diario. Es una opción, pero no es necesaria. ¿Cómo se llama? El maricón. El maricón. Es verdad. Lo importante es hacer una buena chimenea en el centro para que haya aire suficiente. Eso es todo. Tiraje. Yo tomo dos papeles, los enrollo y listo. Ok. Tiene que tener aire y fuego. Nada más que eso. ¿Y algún carbón especial? El carbón de espino. El de espino es bueno. El quebracho es muy bueno. A mí me gustan los carbones pesados porque duran mucho más descendidos. Hay otros carbones que son muy rápidos, que los prendes en un segundo, pero en diez minutos. ¿Y cómo sabés que un carbón es rápido? Porque es más pesado. Por ejemplo, si tú tomas un carbón y te das cuenta de tiro que parece una piedra, ese es pesado. ¿Y qué se hace con el huevón pesado en los asados? El huevón pesado. Ya que hablamos del carbón pesado, el huevón pesado. Nunca falta un huevón pesado con todo respeto. Se le va a racomete para que se quede dormido. Claro. Bien rápido. El problema es este. No es racomete que funciona. No es racomete como si quede dormido. Mito 2. A ver. El mito 2. Al buen asado se le echa cerveza. Mito o verdad, señor? Ah, lo he adelantado. Lo maté, este. Puede ser el cerdo. Claro. El cerdo o el pollo. Hola, cerdo. Puedes aliñarlo más, pero el vacuno es innecesario. Es como una película de... Ya, no es para qué. Prefiero tomármela. Ya, claro. ¿Y hay algo que... ¿Y el chibre chubre y esas cosas? Para cortes magro. ¿Para cortes qué? Magro. Magro. Con poca grasa. Bueno, si vamos a empezar así, yo mejor me voy. Hay unos cuadraditos que venden también que yo cuando voy al campo, cosas así, a hacer asado, para aprender más rápido, ¿no? Que son como unas especies de chocolate. De carbón. De carbón. Pero digo, ¿los conoces o no? Ah, para poner dentro el carbón. Para aprender en el carbón para que se prenda más rápido. Es que a mí no me gusta que se prenda rápido. Son unos... Aceleradores. Son aceleradores. Eso. Si es que son naturales y no tienen químicos, no tengo ningún problema. Pero yo no lo uso. Yo no uso nada de eso. Porque te gusta mucho el ritual. Sí, sí. Esto tiene mucho de ritual. Yo soy ansioso. Hay que tomar... No, sentarse. Hay que tener tiempo para hacer un asado. El asado no es comida, el asado es un ritual. Es un ritual. Es una experiencia. Es una experiencia. Es como, en fin, tantas cosas. ¡Vamos! Es el mito número tres. Es bueno cortar la carne para saber si está jugosa mientras se prepara. ¿Mito o verdad? Eso totalmente no se debe hacer. No hay que cortarla. Eso de ahí me equivoqué siempre. De hecho, hay gente que, por ejemplo, va a hacer un lomo y lo empieza entero. Y después para apurarlo lo corta en biceo y lo termina en biceo. Eso hago yo. Ah, lo hago yo. ¿Pare, qué pasa si es que creíste que estaba bien, lo cortaste y estaba crudo? ¿Qué haces? Bueno, tienes que sellarlo muy rápido. La parte que cortaste al fuego lo más fuerte que puedas para que se selle. Porque una vez que está sellado, el jugo no sigue saliendo. Y lo dejas dividido en dos. Claro. Ahora tengo dos. Es como la forma de rescatarlo, pero igual vas a perder la mitad del jugo. O sea, no hay que cortarlo hasta estar seguro. De hecho, cuando tú sacas la carne, lo ideal es dejarla reposar 5 minutos, 10 minutos. Si está cansado. Descansa un poquito. Y después tú la cortas y el jugo como que se redistribuye. Ah, no hay que cortarlo al tiro. No hay que cortarlo al tiro. Tenemos un cuarto, Mito. O verdad. ¿Podemos cortar mientras? Sí, no. Vamos a cortar. Muy bien, muy bien. Espérate. ¿Cuál es el cuarto? ¿Cuál es el cuarto? Vamos a cortar. Aquí viene el cuarto, dice. ¿Una carne congelada se puede tirar directamente a la parrilla? No. Mito, ¿verdad? No se debe hacer. Nunca. Nunca. ¿Qué haces con la carne congelada? La carne congelada hay que descongelarla muy lento. ¿Y si se te olvidó? Si se te olvidó, puedes ponerla en agua tibia dentro, ojalá del vacío o de una bolsa bien cerrada para que no esté en contacto con el agua. Ya. Y se descongela y la puedes parrillar. Pero no queda tan bien como si es que la descongelan bien. O sea, hay que ser previsual. Lo ideal es 48 horas antes al refri. Ah. Eso es lo ideal. Ah, que se descongele en el refrigerador. Tampoco meterle debajo el brazo para que se descongela. Lo segundo mejor que puedes hacer es en la noche antes sacarlo y lo pones en la cocina. Si no, lo pones al sol también. O sea, nada de esto es espontáneo. Maestro, por favor, nos da otro pedacito de algo para seguir aprendiendo. Me he acabado, creo que me he preguntado. Creo que me voy a preguntar. ¿El buen asador tiene que saber de buenos vinos? Ah. Sí, por lo menos una esencia tiene que tener. Toma. Pero no tiene que ser experto. De que te burlaste. Este es un súper tema. ¿Con qué es recomendable un asado? Depende si es magro o si es graso otra vez. Si es graso. Carne de soviñón. Carne de soviñón. Por ejemplo, un metado. Carne de soviñón. Un corte más magro puede ser un carmener, por ejemplo. Una cosa más suave. Sí, claro. Y si vas a estar con pollo. Y sobre todo exportación con chitoro. ¡Eh! ¡Bravo! Gracias con chitoro. Aquí estamos. Yo tomo ese vino en casa. Oye, ¿alguna vez has pasado una vergüenza, profesor, de que te quedo mal en la carne? No contigo este programa. Todos los asadores nos han pasado alguna vez. Sí, sin duda. Ya, por alguna... ¿Pero cuál es la plancha más grande, la vergüenza más grande? La plancha más grande fue hace un par de años. No se ríe el solo. Llegué de Osorno a Santiago y todos mis amigos acá, que tengo muchos amigos de Santiago, ¡Oh, que venga el profesor a hacer un asado! Ya, dije, ya, voy a hacer un asado para todos mis amigos. Entonces tiramos un montón de cortes. Tiramos, no sé, seis, siete cortes. Y ya estaban todos más o menos listos. Entonces, ¿listos de puesto? Y de comidos ya. Ya habíamos comido harto. Ah, ya habíamos comido. Entonces hubo un pedazo de carne que lo dejé en la parrilla. Y nos fuimos a echar la talla, a tomar cervecita y pasarlo bien. Y de repente empiezan a irritar. ¡Se le quemó! Y era un puente, estaba negro y armonizado. Y todos sacándole fotos y subiéndola. Como tus trolls, así, atacándote. Mis amigos se decían. Ay, creo que dijo lo que dicen todos los hombres. Nunca me había pasado.